¿Cómo pasó? Eso no quiero saber. Cuando era la malta más tonta, aquella estaba yo subida en una escalera sacando unas cajas de la parte de arriba del armario, cuando de repente no sé qué hice, que un trofeo verde de esos, verde de petanca, se cayó con tan mala suerte que justo le di en la cabeza porque pasaba por ahí en ese momento así de sencillo. ¿Cuál fue el crimen de la garranca con mi socio, Lola Guerrero, que quería escribir un texto de teatro, entonces nos juntamos los tres y esto hace unos años empezó así con una puesta en común de la mesa, a ver de qué puedo escribir. Lo único que teníamos claro es que queríamos que fueran tres personajes. Luego ya desarrolló Lola y se creó el crimen de El Teatro donde lo representemos. Y entonces yo me puse a producirlo, conocía, me presentaron a Manuel Velasco, le enseñé, le mandé el texto, le encantó y ahí arrancó todo, hasta hoy. ¿A quién llamaríamos para que me ayudara? Sí, ella lo aseguró. A Manuel Tayafé. Uy, no sé, yo creo que no llamaría a nadie, me la desapañaría yo sola y luego que otro cargue con el muerto. No, ella probablemente le pediría ayuda al mismo cadáver, le diría, pórtate bien, por favor, y no me dé pucha guerra. Tú no te acerques mucho al micro. Es que no sabemos lo que tiene. Es que no sabemos lo que tiene. Está tososo. Es de malatar. Una cosa es que antes, la obra antes se titulaba ¿Quién carga con el muerto? Que no sé si lo sabía, y sí, porque en el primer texto, sí. Antonio, ¿tienes algo que decir? Pues, yo te llamaría a ti. ¿Para que yo cargara con el muerto o te ayudara a...? Para que tú cargaras con el muerto. Yo te ayudaría. No, no hay más que ver a Antonio y a Manuel. Y a ella. Mira, yo creo que las rarezas están en todos los planos existenciales, en todos los gremios, y en todas las casas que cenaba. Lo que sí que ocurre es que creo yo que también que un artista, al tener más visibilidad, pues eso le hace también que sea más caprichoso. Yo creo que es que se consiente más que a lo mejor en otras profesiones. En esta obra se refleja el buen ego y el mal ego. El buen es el mío, ¿no? Sí, el de los dos. Sí, bueno, y también, bueno, la verdad es que el mundo excéntrico, yo creo que artísticamente, hay más en el mundo de la música, creo que en el mundo actoral, ¿no? Porque como normalmente el mundo musical, cuando tú coges una ola que te lleva a buen puerto, pues musicalmente eso es más duradero. El trabajo actoral es más, tiene más vaivenes, ¿no? Tiene más altos y más bajos, y eso te hace ser más consciente de que venirse arriba y ponerse subidito no te lleva a ningún lado nada más que a crearte un lastre. Porque cuando un artista es muy tiquismiqui y muy egocéntrico, pues la verdad que hoy en día eso no se, ni se lleva, ni está de moda, ni mola. Versión corta, Manuel. Pues esa. Me estoy viniendo arriba. No me hagas que me saque. Me leo. Pues eso, en verdad, mira, yo soy de un pueblo y en mi pueblo siempre dicen que hablen de ti aunque sea mal, ¿sabes? Porque se lo hicieron en otras partes, no solo en tu pueblo. Ah, piensa que solamente era en mi pueblo, que es como un reflanero. Bueno, yo creo que hoy en día, además, con las redes sociales, eso está, ¿no? Antes, cuando no existía en las redes, era, oye, me ha dicho fulanito, que no sé cuánto, que fulanito te ha dicho menganito, sí, ¿por qué? ¿Y cómo te ha dicho eso? Porque se lo ha dicho menganita y todo era así, ¿no? Y hoy en día, con las redes, pues todo es mucho más directo. Yo recuerdo, yo recuerdo... Manuel, por favor. ...una historia que recibo por primera vez tweets negativos por un sketch que hice sobre el Atlético de Madrid, el Real Madrid. Entonces, los aficionados me querían linchar, ¿no? Porque hice dos versiones, una para el Atleti y otra para el Real Madrid. Hasta que descubrieron que era actor y que era una broma, ¿no? Pues te quiero decir... Yo me acuerdo una noche que estuve hasta las 5 de la mañana viendo los tweets, porque nunca me había pasado. Entonces, cuando recibes tweets, ¿no? Haciéndote una alusión negativa, los humanos somos así. O sea, tú recibes 200 tweets poniéndote como el más grande y positivos y de ánimo y hay uno negativo y ese uno te hunde. O sea, te hunde, te aferras a ese tweet negativo porque los humanos somos así. Deja que hable el podio. A mí me dejáis de polémica, ¿eh? Ahora ya ha hablado, ves si es que le es muy sencillo. Ella, además, es una gran profesional de generar la polémica y el ambiente. Cuéntame cómo lo haces. Cuéntame cómo haces tú la polémica No, yo nunca hago eso. La polémica me persigue. No entiendo todavía por qué, pero me persigue. No sé si he contestado la pregunta, pero... La polémica yo creo que siempre despierta el interés, sobre todo el foco. Hace que tú focalices y te fijes en algo cuando estás rodeado de una polémica. Sí, eso sí. Una polémica no interesa, yo creo. Bueno, ahora aquí tenemos una. No sabemos si Antonio tiene el coronavirus o no. Eso es una gran... Esa es la polémica que tenemos hoy. Vale, siguiente. Habrá gente que venga nada más que haberlo sufrido. A ver si es verdad. Por Dios, me estás entrando una... Pero es que cada vez estás más cerca de mí. A ver si es verdad si lo pasa. Cada vez estás más cerca mío. ¿Vale? Sí, yo ya lo tengo. Pero échate para allá. Bueno, pues sí. Desde luego... Para otra obra de teatro y para cuatro... Cuidado. Y para una serie... Pero... Es que, de hecho, me encantaría que mi siguiente obra fuera sobre eso. Hablé con una persona a ver si le interesaba escribir el libreto. No tengo todavía nada, pero me encantaría que fuera todo lo de detrás de... Aunque yo creo que ella lo mejor que le vendrá es hacer un monólogo, que se lo produzca a ella... Yo sí. Que ella trabaje sola. Oye, me encanta este chisme. Para la siguiente obra vas a tener que tirar de rumano, cariño. Eso te voy a decir que ha sonado un poco ejem, ejem. Un eslogan para venderla. Morirás de la risa. Uf, qué barato, ¿no? Toda la verdad vale más que la tuya. ¡Oh, por Dios! Te vas a... Bueno, a ver... Ahógate riendo. No, tampoco. No, como era el que dijiste tú que me encantó cuando estábamos intentando ponerle un título. Ah, Maricarmen y su muñeco. Maricarmen y su muñeco. Sí, Maricarmen. Maricarmen y su muñeco. Porque tú no has visto la obra. Ah, vale, vale. Porque es que es el juego que tiene ella. Entonces, estábamos diciendo ¡Ay, cómo titulamos, cómo titulamos! Y de repente surgió eso de Maricarmen y sus muñecos que no hubiera estado nada mal. Sí, lo que pasa es que, claro, que es que Maricarmen no me hubiera dicho ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo mío? Y entonces a mí se me ocurrió que en vez de Maricarmen se llamara María José y su muñeco. ¿Sabes si ya lo voy a poner que fuera María José? Oye, que esto es mío. Pues bueno, en teatro... ¿No tenéis proyecto? Bueno, mira lo otro, el coronavirus. Pues si te quedan tres días. Mira, yo, a ver, en teatro yo quiero producir la siguiente, no sé cuándo, pero a ver, por supuesto lo que nos espera, ojalá que podamos salir fuera de Madrid con esta obra. Eso es lo que más me gustaría. Bueno, esto es lo más inminente. ¡Mira, mira, me quita el micro! ¡Mira, me quita el micro! Tiene mucho que decir. ahora mismo somos la única compañía que se ha ofrecido para actuar en China y en Italia. Creo que pagan mucho. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar que hay gran fisura, ahora mismo que hay un gran hueco. Y vamos a... Las compañías no quieren ir, a China y a Italia, menos. Y ahí estamos nosotros. Los proyectos, bueno, los proyectos es seguir con esta obra, como dice mi compañera Patricia, seguir con esta obra de gira, si Dios quiere, a ver qué tal la gira que nos salga. Tengo dos pelis para estrenar que seguramente se estrenan en el Festival de Málaga. Rosa Linda y superagente McKay. Nos vemos también. Besos, besos. Es que me ha quitado el micro y todo. No, no, no. No, 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 no. Es que me ha quitado el micro y todo. O sea, proyectos y me quitas el micro. Bueno. No, 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 no. Oye, no sabemos. No, no, no. Esto no le va a valer, chapa. Vamos a hacer la... Que sí, oye, quédate con esta salida nuestra. No, no, espérate. Que ya hasta que nadie le cuente una cosa. Madre mía. Que ya se ha borrado ya. Bueno, yo deciros que el día 4 de marzo estrenamos en Movistar Plus la segunda temporada de justo antes de Cristo. Que ya se ha borrado ya. Correcto. Vale, pero es que no queremos dar publicidad a otras cosas. Si podemos, lo borramos. A él. Si podemos, lo borraremos. Día 4 en Movistar la segunda temporada de justo antes de Cristo. Ella sale también. Día 4 no. Día 13. ¿Por qué caliente estás, tío? Tú tienes fiebre. Ella también sale en la serie y lo que pasa es que sale de espalda porque es que ya hay un calentillo a la cámara. Oye, te digo, no toques que estás caliente y tienes fiebre. Oye, que muchísimas gracias. Espero que nos vemos en el teatro. Om no. En el teatro Lara los miércoles a las 8 y cuarto de la tarde. Vamos a levantarnos otra vez. El te estará si se recupera. Ay, no me toques. Venga, nos esperamos aquí en el teatro Lara los miércoles 8 y cuarto. Besos. Con una loca. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor estamos a tiempo de suspender la función. No creo que se refiere a eso. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No vayas a dejarme sola? Tú me crees, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nadie me cree. Nadie me cree. El físico, ¿dónde está?